Miguel Búfala Soy el responsable de turismo en la Cámara de Comercio de Madrid. Hemos venido a Colombia a presentar la campaña Madrid Destino 7 Estrellas. El objetivo de esta campaña, al fin y al cabo, es presentar Madrid como destino turístico y como destino turístico de compras. Madrid tiene muchísimas ventajas que ofrecer a todos los que nos visiten. Unos horarios comerciales los más amplios de Europa, unos precios competitivos donde el mismo producto en cualquier otro boutique de Europa te podría llegar a costar hasta un 20% más, un sistema de devolución de tax free muy competitivo y muy presente en toda la ciudad, un clima de seguridad total y una oferta turística impresionante a nivel cultural con los museos del Prado, el Thyssen, el Reina Sofía. Una oferta también gastronómica impresionante. Tenemos 19 restaurantes Estrella Michelin en la región y no solo este tipo de restaurantes de gama muy alta, sino también otros restaurantes de cocina española muy tradicional y restaurantes muy vanguardistas. Son los que más están proliferando por toda la región y por toda la ciudad de Madrid. El transporte es una baza fundamental. Tenemos muchísimas conexiones a Colombia con cuatro vuelos diarios y a diferentes ciudades, no solo Bogotá, y todas ellas conectan en Madrid. Por ejemplo, como uno de los datos que hay que destacar es que el 80% de los turistas que visitan Madrid repiten, somos la única ciudad en el mundo que tiene esos índices de valoración por parte de los visitantes, y los visitantes estadounidenses son los primeros en el ranking de turistas internacionales en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué venimos a Colombia? Venimos a Colombia porque consideramos el mercado colombiano como prioritario, junto con el colombiano, el japonés y el chino, y el mexicano. El turista colombiano es un turista al que disfruta de la cultura española, disfruta de la artesanía española, hablamos un idioma común, tenemos una cultura muy parecida y le gusta muchísimo comprar. Por esa razón y porque cada vez viajamos el turista colombiano, gracias en gran medida a la eliminación del visado Schengen por parte del gobierno español, pues es uno de los motivos por los que venimos aquí. Bueno, cuando uno va a España se sabe que va a cultura, va a comida, va y va de compras, pero esas compras también siete estrellas decimos porque son grandes marcas, grandes marcas realmente, aprecian muy bajos. Bueno, siete estrellas decimos por la experiencia, porque al final la experiencia con la que nos valoran los clientes del turismo de compras en Madrid es siete estrellas. Puedes encontrar desde la gama más alta de tiendas y de comercios, como los de Serrano y la Villa de Oro, hasta tiendas de carácter super vanguardista, moderno, en la zona de Fuencarral, en la zona de Puerta del Sol y muchísimo comercio también tradicional. Las grandes marcas internacionales están allí, las grandes marcas nacionales como Zara y Mango también están muy pasadas en Madrid con muchísimos puntos de venta. Al final, siete estrellas es la valoración, porque además siete estrellas tiene nuestra bandera, la bandera de la Comunidad de Madrid. Ah, bueno, mejor aún, siete estrellas porque es una experiencia muy buena. Y si es económico y queda más dinero para el ocio y para el sabor, la comida, la cultura, ¿dónde es más económico en compras? ¿Hay unos Rosas Villas? ¿Hay unos... Efectivamente, hay tiendas como Zara y Mango en las que no es necesario gastarse gran cantidad de dinero, que están muy presentes por toda la ciudad, como he mencionado antes, pero también contamos con dos outlets muy importantes. Por un lado, las Rosas Village, en el municipio de las Rosas y a tan solo 20 minutos de la ciudad de Madrid y con transporte gratuito que además pone el propio centro comercial. Y luego tenemos The Style Outlets, también con dos localizaciones en Narco Vendas, en las Rosas, perdón, y en San Sebastián de los Reyes, con un títud de tiendas y con unos precios que rondan entre un 20 y un 30% de descuento. Bueno, si una empresa, si un grupo quisiera ir corporativo, digamos, ¿cuál sería la experiencia mayor en Madrid? Cuando un grupo va a Madrid tiene que combinar tanto la cultura, tiene que combinar la gastronomía y, por supuesto, el ocio. Nadie que vaya a Madrid puede olvidar el ocio, el ocio nocturno. Calculamos que medio millón de personas salen cada fin de semana por la noche en Madrid y, como no las compras, hay que hacer un hueco para las compras porque van a encontrar los mejores productos con el mejor precio y, por supuesto, con la mejor experiencia para comprar. Bueno, te agradecemos muchísimo. ¿Y dónde encontramos información digital de tu oficina? Pues, muy bien, podéis encontrar toda la información de la campaña en la web www.madrid-medioshops.com, en la aplicación Madrid Shopping y en las redes sociales, a través de todas las redes sociales. Estamos muy conectados y tenemos muchísimos seguidores. Bueno, ahí lo tenemos para Mi News Colombia. Muchísimas gracias. Buena información. Muchísimas gracias.